Hoy se encuentra de cumpleaños Doña Reina María Troches. Muchas felicidades, que pase un feliz cumpleaños obviada de todas las personas que ama. Y que Dios la bendiga con muchos años más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.